¿Cuál es el clásico, el mejor clásico después de River Boca? ¿Compite, Belgaro Talleres, por tema o hay otro...? No, Central News. ¿Central News para ustedes? Me parece. Pará, pará, ¿qué hablan? ¿De juego o de recibimiento? No, el folclore en general. Es todo, es todo. Para mí el más... Como neutral. ¿Qué clásico te gusta sentarte a ver o te gustaría un día ir a la cancha? No, lejos el más picante, el de Rosario. Central News, sí. ¿Ves vos lo viviste ese? Una locura. Ahora me falta vivirlo del lado de Central, como ver los dos. Ah, claro, vos fuiste de Newell. Fui del lado de Newell. Espectacular. Lo recomendás. Y, bueno, después lo que decía él, quizás a nivel futbolístico se quedara un toque, pero igualmente era atractivo igual, porque regoleaban cosas, o sea, pasan cosas que son de clave. Agarraba su celular, pegaba su celular a la vida. A ver, pero es verdad que... Pero dentro del nuevo fútbol había picardía, los alcanza pelotas no le daban la pelota a los de Central. Como que siguen pasando cosas igual que hacen... Pero puede ser que dentro de los clásicos, en el Central, Newell suele, en el juego, por ahí salen medio peor los partidos. Sin arriesgar. Es que por eso, Roque, es imposible no dividir lo que es el mejor clásico que fue el Río Roca en contexto y en cuanto a los futbolísticos. Bueno, sumá, metés la balanza a todo. ¿Qué te da vos? Raza independiente. Para vos, Raza independiente. Después de boca arriba. Pero la pregunta es cuál es, cuál es el mejor clásico, más importante, el más... No, no, el mejor para vos. El que te gustaría, si vos tenés que ver un partido, decís, uh, esta fecha, ¿qué partido hay? Y decís, este clásico, uh... Y pasa que en la fecha todos los clásicos no tienen los mismos jugadores. No importa. No, no, si tengo que elegir, elijo Quintini mejor. No, para, 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 o juega Mochini, juega Marangolica para que... Para, 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 querés que le pregunte yo. Preguntame, pregunte yo. Bueno, está acabando la pregunta. No, pero es así. Pregunta a Meli, te pregunta a Meli. Acá, Meli, ¿qué tal, compañero? Independientemente de los jugadores que haya, dos clubes que son clásicos, del interior o de acá, ¿qué clásico te dicen? Hoy tenés la posibilidad de ver un clásico, ¿cuál vas? Pues repito, elijo Quintini, juega mejor al fútbol. No sabés quién va a jugar. No, te estoy contestando bien. ¿Qué clásico? No me vas a gritar. Si hoy voy a ver a Lone Surojan, capaz que no lo elijo. ¿Qué clásico te gusta? Hoy, 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 hoy. Hoy, hoy, hoy. Hoy te digo, te doy entrada. En este momento, 21 a 43. Tengo que elijo uno que estoy seguro que no vas a salir mal del... Porque si no, si juega bien, vas a ver un espectáculo que es River Boca. No, no, no. Fuera de River Boca. Fuera de River Boca. O sea, sacá de River Boca. Te doy una entrada para que vayas a ver el clásico. Puede ser del interior también, ¿eh? O Mendy tiene la entrada, puede reclamársela. Ojalá. Quizá puede ser Rossi Independiente. Ahí va. ¿El de hacer turísticamente? ¿El clásico después de Boca-River? A mí me gusta mucho por lo que se genera, el borbollón, la adrenalina, los huesos rotos, el de clásico Rosarino. ¿El clásico Rosarino? Y el de estudiante de gimnasia, ¿no? Los últimos 10 años fue popular. El último fue maravilloso. No, a pesar de que pasa, no hay rivalidad. El último fue maravilloso. Moría por estar ahí. En el último gimnasio estudiante, moría por estar ahí. Pero desde los épicos que hubo, ¿no? Desde las goleadas y demás, hasta hubo 4 a 4. O sea, un 4 a 4. ¿Cuánto así nos vemos en un clásico un 4 a 4? Sí, pero generalmente sale empate o hay poco gole. Fue un 4 a 4 que es esas cosas que... No, ¿y sabés qué pasa? Que también hizo y va a hablar como el San Lorenzo Huracán. Casi que no hay rivalidad. Es como sentarse a ver que gana uno solo. Con respeto, es huracán y es gimnasia. Pero es imposible. Hace 15 años no ganaba gimnasia. Coincía con el otro Manchester, ¿eh? Es verdad. ¿Cómo estás coincidiendo los manchos, miren? Yo no dije nada. ¿San Lorenzo para mí cree que es más clásico Boca que Huracán? Te lo puedo asegurar. Soy hincha de San Lorenzo y te digo... Claro, ¿qué opinas? Pregúntale a un hincha. Así que no... A ver, preguntale a un hincha de San Lorenzo. ¿Vos qué decías, verdad? Nuestro clásico es Huracán. Ya está, pero... Nuestro hijo es San Lorenzo. ¿Quién cree que es más clásico todavía? Después, después, es clásico cualquier grande. Clásico también puede ser un San Lorenzo Racing, San Lorenzo, Boca. Pero ¿nuestro clásico es Huracán? Es una fuente concreta, ¿eh? Porque si es una hincha de San Lorenzo. Corta la bocha. Corta la bocha.